Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un juego que se ha hecho muy pero que muy viral y está revolucionando lo que vienen a ser las redes sociales vamos a hablar de en concreto el juego del Dino, vamos a analizar cómo se puede invertir qué beneficios podemos sacar, si realmente se puede ganar dinero si realmente no se puede ganar dinero, os voy a dar también mi opinión respecto a esto así que sin más dilación vamos con el vídeo, así que dentro vídeo Antes de empezar quiero recordarte que el sorteo 50 dólares todas las semanas y lo único que tienes que hacer para participar en el sorteo es comentar, aportar al botón de like en este vídeo, sí, en este vídeo y estar suscrito al canal, con eso ya podrías entrar en el sorteo semanal que hacemos de 50 dólares y ahora sí, vamos a lo que viene a ser el primero TikTok para enseñarte lo que se suele ver en las redes sociales respecto a este juego y también vamos a ver si realmente esto es una realidad así que vamos con TikTok, bien, ahora estamos en mi pantalla y os voy a poner este vídeo por ejemplo, que me lo he estado viendo voy a quitar la música y ponemos el play ¿Cómo ganar en el juego del Dino? nos pone en este vídeo y directamente lo que nos dice es que siempre después de 7 pasadas cortas viene un más 20x o sea, si fuese tan fácil multiplicar nuestro dinero por 20 no existirían los productos financieros, ¿no? bueno, aquí tenemos al chavalín que le habrá metido 5 dólares y vemos como sube, 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 sube ahora prácticamente lleva 1 por 10 ha invertido 10 dólares y lleva ya 140 y pico dólares ahora llegaría a los 20 y pico x y aún así no cierra ahora termina cerrando después de un 28x y se ha sacado 200 dólares así de la manga tan sencillo como eso, ¿vale? ahora nos venimos aquí y esto, este vídeo la verdad es que es un claro ejemplo de lo que pasa con los chavalinos ¿vale? porque este chico sale directamente hablando ¿vale? hablando de pues que va a invertir 5 dólares 5 dólares hace 2x seguidas, ¿vale? y luego al final hacen lo que cualquier persona que vaya a presentar algo relacionado con el juego con un poquito de adicción pues haría, ¿vale? que ha pasado de invertir 5 dólares a invertir 50 dólares con el objetivo de pues ganar más dinero, ¿no? entonces pues claro, aquí pues justo en este vídeo gana porque no se suelen compartir los resultados negativos en las redes sociales pero bueno, y pues aquí le vemos que va invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo 50 veces 50 dólares y aquí en concreto siempre gana, ¿vale? entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se deposita dinero aquí la dificultad de depósito que tienen si piden algún filtro de edad para que la gente juegue y por último vamos a ver si realmente podemos sacar dinero y cómo funciona este vídeo lo quiero hacer sobre todo con el objetivo de informar y también de algo curioso porque sí es cierto que ahora como estáis viendo en mi pantalla este proyecto se llama MyStake, ¿vale? realmente es un casino en el cual puedes apostar a deportes puedes irte al casino de live, en la ruleta puedes irte a las carreras puedes irte a todo lo que tiene un casino normal y pues aquí tenemos varios juegos como pueden ser los dados como puede ser el Blackjack y aquí tenemos el juego del Dino pero antes de empezar pues para registrarte bueno, vas a tener el link abajo en la descripción aunque personalmente no te recomiendo registrarte ni siquiera intentarlo porque es muy probable que pierdas tu dinero eso ya de base pero bueno lo único que tendrías que hacer es venirte aquí a Deposit si vas a depositar con tarjeta te van a pedir el CAIC pero tú si eres un chavalín de 16 años pues te vienes aquí a la mínima que tengas un poco de criptos envías criptos y ya está yo he depositado en concreto un Litecoin, ¿vale? un LTC y pues son 50 dólares por lo tanto ahora tengo aquí 50 euros aproximadamente entonces yo para empezar a jugar lo único que tendría que venirme es aquí a la página inicial y después venirme a la parte de minigames que aquí veis como está el producto clave de lo que viene a ser este casino que es el dinosaurio bien si nos venimos aquí al dinosaurio y pulsamos en Play Dino se nos va a abrir muy sencillo ¿vale? muy sencillo ahora vamos a ver vamos a experimentar si realmente se puede sacar beneficio de esto realmente aunque yo haga un vídeo ahora y gane dinero aquí os quiero dejar una cosa muy pero que muy clara y es que esto es azar puro azar es como jugar al rojo y al negro ¿vale? entonces realmente esto es totalmente una aleatoriedad es algo que está programado una máquina que está programada para liquidar para directamente quitar el dinero de la gente ¿vale? entonces vamos a meternos dentro de mi pantalla y vamos a analizar un poquito las próximas partidas y luego invertiremos ¿vale? entonces vemos como esto prácticamente es el histórico de recorrido del dinosaurio vemos como hay recorridos que han llegado a hacer uno directamente es decir nada más sería el dinosaurio el dinosaurio moriría aquí vemos como 1.27 1.20 1.13 y aquí pues los famosos 36.44 341 480 17 etc toda esta gente que está invirtiendo este tipo de cantidad pues la mayoría serán chavalines que pues bueno dicen que pueden tener una estrategia con este tipo de cosas pero es puro azar repetimos entonces yo lo que voy a hacer vamos a empezar para probar el juego vamos a empezar con un euro y ahora vamos a apostar literalmente esto no lo vamos a considerar invertir va a ser apostar bien la estrategia vamos a probar una serie de estrategias para ver si realmente se puede ganar dinero en esto pero yo ya os digo que de base que no y como hemos ahora hecho un 8x vale nosotros vamos a apostar un euro en la siguiente así que ya ya estamos dentro de la partida apostamos un euro y efectivamente hemos perdido un euro ya vale ahora vamos a invertir dos euros que es lo que dice esta gente cada vez que pierdes duplicas y esperas al 2x bien hemos perdido ahora ya dos euros vale y esto es como vas perdiendo dinero y tú vas duplicando dinero hasta que hagas un por dos y recuperes tu inversión realmente este tipo de juegos es a mi me parece personalmente una pérdida completamente de tiempo dinero y vida yo voy a cerrar en concreto y ahora mismo pues hemos recuperado la inversión vale hemos visto aquí vemos como va cerrando la gente en concreto ahora ha hecho un 6x y hemos como ha habido gente que ha cerrado en 1.13 hay gente que juega solo en busca de porcentajes y nosotros ahora mismo estamos igual que hemos empezado vale hemos hecho un 2x así que bien esto es únicamente un juego realmente esto lo que hace es crear tradición para que tú vayas creando dependencia de este juego como vemos actualmente está dando buenos resultados un 3x tal que si 1.20 1.06 tal entonces es muy probable que nosotros cuando calentemos más de lo debido lo que viene a ser esta maquinita perdamos todo nuestro dinero así que mucho ojo con este tipo de cosas muchos estaréis deseándolo voy a jugar una serie de partidas las pondremos un poquillo rápido vale y para que veáis los beneficios que está dejando vamos a empezar con un euro así que vamos en la siguiente ronda nosotros directamente entramos también una de las cosas que se suelen fijar este tipo de casas de apuestas que lo sé por experiencia previa es por las apuestas que hay vale el número de apuestas y la cantidad de dinero como vemos la cantidad de dinero invertida aquí en esta pool no será ni de 50 dólares vale entre 3 1.95 0.20 0. tal ni de ni de 50 dólares cuando la maquina calcula que hay más de 50 dólares o más de una cantidad de dinero es cuando realmente lo que hace es liquidar a la gente como veis las inversiones que se hacen aquí mirad hemos perdido directamente ya un euro nada más empezar las inversiones que se hacen aquí es como veis aquí han invertido ya 10 dólares aquí 5 dólares entonces es bastante probable que vayamos aquí vemos como la gente ya va cerrando venga nosotros vamos a cerrar ya también aquí como vemos como la pool que se genera es muy pero que muy pequeña lo que ocurre con esto es que te intentan incrementar el valor es decir 7x venga 21x como veis prácticamente ahora estamos continuamente teniendo buenos resultados porque hay muy poca gente que invierta pero cuando la pool supera una cantidad de dinero lo que ocasiona esto es que directamente te corten el dinosaurio nada más empezar entonces esto a mi me parece algo muy llamativo interesante que lo entendamos así que es prácticamente como funciona la gran mayoría de casinos online bien chicos y pues prácticamente ese es el vídeo de hoy yo voy a quedarme en limpio bueno no sé si habré perdido porque la verdad es que no se te así mira se te actualiza esto tengo 50 euros y he entrado con 49 así que pues bueno sin más y pues nada familia esto es un casino online vale esto es un casino online literalmente es que no tiene más y bueno quería hacer este vídeo sobre todo para avisaros de los riesgos de este tipo de cosas de que controléis a todas las personas que estén en vuestro entorno con relación al juego o con relación a este tipo de aplicaciones que realmente es juego, juego, juego juego y ludopatía y cuanto más tiempo estés delante de la pantalla viendo como el dinosaurio te va dando beneficio te va dando beneficio va dando beneficio es más probable que en un futuro termines invirtiendo cada vez más dinero y pierdas más así que nada yo necesitaba hacer este vídeo para quedarme a gusto con vosotros así que nada ahora vamos que el dinosaurio nos ha hecho un 21x muy bien el dinosaurio y pues venga vamos a jugar la última partida a 5 euros para celebrarlo y vamos a ver como los perdemos al instante así que nada familia un saludo a todos como siempre espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima chicos un fuerte abrazo y adiós bueno ya hemos hecho un 3x he ganado 15 euros en el vídeo venga chicos un saludo familia nos vemos suscribiros si no lo estáis dadle a like y esta es la realidad del juego del dinosaurio un saludo chicos un saludo un saludo y le pico un saludo le p against uno le pico le pico y y y Gracias por ver el video